Atención porque esta es la parte tal vez más esperada por muchos. Viene otra expresión de la integración, otra expresión de la unidad y la peruanidad. Las instituciones educativas tal vez más arraigadas en la ciudad están ya a punto de pasar. Y usted las verá por supuesto aquí en las pantallas de Sol TV, la institución educativa, el Colegio San Juan, la ex gran unidad escolar José Faustino Sánchez Carrión y el Colegio Santa Rosa. Sin duda alguna, esta es la compañía de la integración más emblemática que tiene la ciudad de Trujillo. Las verá usted también por supuesto este 24, este viernes, no se pierda la transmisión de Sol TV desde las 6 de la mañana. Con todo el despliegue técnico y periodístico que usted ya está acostumbrado. El calor, la alegría de los norteños, la tradición de ver los desfiles y los eventos más importantes de Trujillo y del norte del país por Sol TV. La emoción, señores y señores, el público se levanta, los aplausos retumban y aquí está. Así es, ahí estamos viendo a la siguiente banda de la integración. El Colegio Nacional de San Juan, el Colegio Santa Rosa de Madres Domínicas y el Colegio José Faustino Sánchez Carrión. Ahí nos estamos viendo. Ellos son los representantes de estas instituciones que integran la banda de músico denominada Banda de la Integración. Aquí es la primera que se dio. Acuérdida. Bueno, esta banda si necesita un gran espacio Sí, un gran número Es una banda integrada De tres bandas de músicos La banda del Colegio Santa Rosa Del San Juan Y de la extraunidad escolar José Faustino Sánchez Carrión Amigos, les invitamos Les invitamos La programación de Sol TV Tal vez la parte más esperada De el desfile El desfile cívico escolar Que se ve Solo por Sol TV Señal del Norte Y Sol TV Además, la nueva señal del Perú Parafecheando Algunas de las expresiones más conocidas Tenemos el pecho en chido de emoción De ver a estos escolares Unidos A estos escolares A estos jóvenes Marchando en un solo batallón Y demostrando Que el homenaje a la patria También se hace con alegorías También se hace conociendo nuestra historia Qué importante es conocer nuestro pasado Para no cometer los errores de antes Y mejorar lo que hicimos Es importante reconocer Es importante reconocer Que el homenaje a la patria No solo se hace con la marcha Sino también Conociendo Conociendo nuestra Nuestra historia Y aquí están Los directores De las tres instituciones educativas San Juan Santa Rosa Gran unidad escolar Marchando juntos Porque todos somos peruanos Porque todos somos norteños Hoy podemos estar en una institución Mañana en otra Que nos une El amor por enseñar El amor La pasión Por transmitir nuestros conocimientos Por hacer de nuestros alumnos Mejores que uno Esa es Esa es la máxima de la docencia Nos desearon en nuestras aulas Nos dicen El mayor Crédito La mayor satisfacción De un profesor Es que sus alumnos Lo supere Atrás quedaron Haciendo un poco de historia Aquellos momentos De enfrentamiento Donde esta actividad Este desfile Era motivo para enfrentarse Enfrentamientos absurdos Hoy vemos Estudiantes Que se dan cuenta De la importancia De estar unidos Y esperemos que este ejemplo Continúe A pesar de actos Aislados Vemos Los vemos aquí unidos A los amigos Que tienen Treinta Cuarenta Cincuenta años Antes era impensable Ver A una escolta De San Juan Y la UE Marchando juntos Pero acá lo vemos Aquí lo vemos Dando el ejemplo De estos jóvenes Presente y futuro Del país La historia nos une La historia nos une Sin duda alguna Y es muy aplaudido Este momento Porque estamos aquí Esta unión Unión entre No solo No solo No solo Y eso es agradable Es agradable Porque Celebrar Fiesta patria Significa Que cada Y Tiene que ayudar En el estado Celebrar Fiesta patria Significa Celebrar amor Amor A nuestra patria Sentimos orgullosos Y eso es lo que nosotros Estamos sintiendo ahorita Orgullo Orgullo porque Nuestros alumnos Orgullo porque Nuestros Dos ejemplos Directores Están demostrando Sentimientos Que todos queremos Vivir Sentimientos de julio Y estamos cerrando Con broche de oro En este octavo grupamiento Con las compañías De integración O la viante En nuestro primer momento En el colegio modelo Con el deseo de su hija Y Mariano Santos Y ahora lo hace El colegio Santa Rosa San Juan Y la ex Estamos directo Largo José Fausto Y no salte a Carrión Y aquí nos vemos En que os hiervan Con broche de oro Este momento tan especial Que ha ocurrido En nuestro gil Que ha quedado En la historia De las páginas De nuestro libro Y para ustedes Señores De Soy TV Y si hay temas Para todos Ustedes Hemos estado Transmigiendo Enmigo Y en directo A través de las Parcadillas De Soy TV Y Soy TV Y Soy TV Encabezamos Sus profesores De banda Y bueno De esta manera Estamos terminando Este desfile Invitándoles Invitándoles A que usted Pueda También ser parte De La transmisión De este viernes Que empieza muy temprano Desde las 6 de la mañana El homenaje a la patria En esta oportunidad Ya está terminando Y este mensaje De integración Que nos deja Somos Sol de Veres Señal del Norte Sol de Mata Nueva señal de Perú Jessica Palabras finales Así es amigos Muchísimas gracias Nosotros hemos estado También aquí Acompañándolos Porque queremos Que todos ustedes Tengan esta información En sus pantallas Gracias por habernos Escrito Gracias por habernos Apoyado con sus mensajes Gracias por haber Confiado en nosotros Una vez más Somos Sol TV Para todos ustedes En este momento Histórico Para Trujillo En desfile cívico Escolar Agradecer También Todo el equipo técnico Que nos ha apoyado Muchas gracias